Tenía que ganar una, mi orgullo no me dejaba, eh Ese es pa' lo menos Ah, no puede ser, iba primero a mí Me morí, me morí Mira, viene Suarin, mira cómo sale, mira cómo sale Suarin, pero tranquilo, hermano Suarin, en la meta no hay pinga ¿Por qué vas a hacer? Se va a hacer los tres segundos, güey, no mames, cabrón Suarin Al final no hay pene, ¿por qué vas? Pues me prometieron que sí, what the fuck Al final no hay pene, ¿dijiste? Dale, Suarin, corre Soy el que más rápido se corre What the fuck Ah, bueno, ah, bueno No lo dudaría, la verdad